Una mujer ha muerto y al menos nueve personas han resultado heridas en un ataque con cuchillo en un centro comercial en Stalowa Bola, en el sudeste de Polonia. Un hombre de unos 27 años habría atacado a decenas de personas de forma indiscriminada. Según ha anunciado la policía local, de momento se desconoce el móvil del agresor, identificado como Konrad K. El atacante que habría cuchillado a sus víctimas por la espalda fue inmovilizado por los clientes del centro comercial antes de ser entregado a la policía. Al menos un año sin la reina de la parrilla, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar ha aconsejado a la Comisión Europea que detenga la pesca de la sardina en el Atlántico y el Cantábrico. Junto a la anchoa y el bonito, la sardina es una de las especies más cotizadas en el norte de España. Junto al bacalao, es la especie más popular en la mesa de los portugueses. Considerado un manjar, no faltan las parrillas de la temporada estival, pero su futuro pende de un hilo. Los expertos aseguran que las cuotas de pesca no han servido para regenerar la especie y aconsejan que durante 15 años debería prohibirse su captura. En Egipto al menos 35 policías y soldados murieron este viernes en enfrentamientos con combatientes yihadistas en una zona desértica al sudoeste del Cairo. Según un comunicado del Ministerio del Interior, un número indeterminado de atacantes terroristas han muerto en estos enfrentamientos. Los yihadistas atacaron a las fuerzas de seguridad egipcias en la carretera que lleva al oasis de Bahariya, que durante mucho tiempo fue una gran atracción turística. Ahora, como muchas otras en Egipto, está en declive por la creciente inseguridad y los atentados islamistas que se han multiplicado desde la destitución en 2013 del presidente Mohamed Morsi, líder de los hermanos musulmanes. Gracias por ver el video.